Al marisco, a bulón, lo llevo en el corazón, la cabeza, el camarón, siempre se la quito yo. ¡Hey! ¿Qué pedo, panteritas y panteritos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a un video de este humilde canal, de este su canal. Así que, pues nada, panteras, el día de hoy vamos a comenzar a probar la nueva modalidad que se llama el ataque de los no muertos. Y ahí ustedes estarán preguntando, oh, mamá, ¿pero de qué chingados me estás hablando? Pues nada más y nada menos que en la modalidad de modo multijugador, que no sé hablar, no sé hablar, se me lengua la traba, nos vamos a la opción de destacados, le damos aquí en la opción de destacados y como pueden ver, tenemos esta opción que se llama ataque de los no muertos, ataque de los titanes, le damos a confirmar y ya vamos a estar probando la nueva modalidad que no sé cuándo salió, no sé si fue ayer, si fue hoy, no lo sé, yo ahorita me acabo de dar cuenta, así que vamos a probarla, vamos a ver qué show. Tengo mis esperanzas de que sea como un tipo modo zombie, no lo sé, no lo sé, espero que sea una buena modalidad. Vamos a probarla, vamos a ver qué show. Y pues nada, panteras, no está de más recordarles que si quieren apoyar este canal, pueden dejar su hermosísimo y poderoso like, su poderoso me gusta, ya que eso me ayuda muchísimo a que YouTube me recomiende muchísimo más y mis videos lleguen a más gente, así que dejen su poderoso like y sin más también les recuerdo que se pueden suscribir, es totalmente gratis, además me ayudan a mucho, a mucho, no sé por qué chingabas dije eso, me ayudan muchísimo como creador de contenido y así me motivan y me aumentan el pinche ego para que me sienta el puto amo del mundo. Así que pues nada, panteras, vamos a buscar la partida y en cuanto esté en partida pues nos vemos, así que espérenme tantitito. Ok, 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 a ver, estamos en el modo de ataque de los no muertos y no sé qué pedo, tengo aquí un chingo de cosas que no sé qué show, agarré la cucu, ¿qué? Reglas de clasificación, no sé qué pedo, esto ya lo voy a descubrir sobre la marcha. No sé qué pedo, me da pereza leer, ya después cuando suba el video, cuando lo esté editando lo voy a leer, ahorita me da pereza, a ver, lo que veo a simple vista es que tengo aquí una, soy sobreviviente, ok, soy sobreviviente, no sé qué tengo que hacer, yo me voy a esconder con una mina aquí, ay perro, me asustó, pensé que este era el zombie, acaban de matar a un compañero ya, así que ya son dos zombies o dos no muertos, así que no sé qué pedo, por lo que veo la mina se regenera, uy, por lo que veo la mina se regenera y no entiendo, no entiendo ni madres, así que me gustaría que me dejaran en los comentarios algunos consejos, alguna ayuda, porque aquí mis compañeros y yo estamos, estamos aquí con, o sea, con el culo en la mano, güey, tenemos el culo en la mano porque no sé qué pedo, güey, yo aquí me voy a quedar con los compañeros a cubrir esta parte, espero que la Cucu 9 sea de ayuda y como pueden ver aquí abajo, tengo una especie de perks como de ayuda, tengo ahí el logotipo de buitre, el logotipo de una nube de tormenta y el otro no sé qué es y aparte como que me dan rachas de bajas porque me parecía que podía utilizar el escudo y la torreta, no sé si eso es conforme vaya matándonos muertos, la verdad no sé, no sé, esta modalidad es nueva, no sé qué pedo y no veo a ninguno muerto, solamente sé que quedamos 6 sobrevivientes. A ver panteras, detengo rápidamente este video solamente para recordarles que ahorita mismo en el canal tenemos una dinámica activa y esta dinámica consta de que cada vez que alcancemos 500 suscriptores en el canal yo voy a estar regaleando un pase de batalla o el equivalente los puntos cut points a un pase de batalla a cualquiera de ustedes, lo único que tienen que hacer es ser suscriptores del canal y dejarme un comentario en cualquier video ya que cuando alcancemos los 500 suscriptores yo voy a estar haciendo un sorteo aleatorio a través de la plataforma de YouTube para seleccionar al ganador o al comentario ganador, así que lo único que tienes que hacer es ser suscriptor, dejar un comentario en cualquier video y esperar a que alcancemos los 500 suscriptores, así que cada 2500, 3000, 3500 y así va a haber un pase de batalla regalado, así que suscríbete y deja tu comentario, ahora sí disfruten del video. y ya son 4 zombies wey, son 4 no muertos y no veo a nadie y ese cabrón como se subió ahí mi pregunta es como se subió ahí voy a hacer un grafiti aquí porque puedo este que viene acorde con pero señor como sacaste ah amigo yo también tengo activado el escudo ya ok, quita ok ah sí, guerra de grafitis pues venga, guerra de grafitis yo tengo otro grafiti otro grafiti aquí bien perrón mira, mira perro, mira mira, mira perro guáchalo, guáchalo guáchalo, guáchalo ya viste está más perro mi grafiti wey más perro que el tuyo quedamos 4 y son 6 zombies wey ya me dio miedo tengo miedo tengo miedo y hasta el momento no veo a nadie wey no veo a nadie voy a tirar otra pinche mina ahí uy, acabo de matar a alguien acabo de matar a un zombie acabo de matar a un zombie wey que venía para acá wey, quedamos 3 quedan 3 minutos tengo que aguantar 3 malditos minutos voy a salir a correr soy el mejor ah what, 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 what corre, corre mavo, corre, corre ya no soy el mejor corre mavo uy, uy, uy uy, perro uy, uy aplácate perro aplácate perro aplácate perro soy el mejor uy, se me traba, se me traba se me traba, se me traba a donde ibas hermano a donde ibas soy el mejor del mundo soy el mejor del fucking mundo uy, donde ibas donde vas, donde vas hermano donde vas, donde vas la cucu 9 una bestia parda bien hecha uy, perfecto soy una bestia parda estoy estoy con todos los pres activados super, super pro soy el pro más pro de todos los pros y me la suda lo que diga la gente soy el pro más pro de todos los pros así que eh hot uy perfecto cúbreme, cúbreme compañero que tenemos que aguantar un minuto y medio aquí un minuto y medio uy, doble baja con la mina perfecto otra mina ahí porque sí porque puedo y estamos bien estamos bien no veo a ningún zombie más acabo de matar a otro zombie perfecto soy inmortal ahorita mismo soy inmortal mira estoy aquí en el humo lo inhalo y no pasa nada güey no pasa nada absolutamente nada uy, uy uy, uy y esto qué uy, máquina de guerra uy no me mataron soy una piedra con la máquina de guerra ah no, victoria ah sí, victoria para los no muertos yo era superviviente me mataron ese era el último mira, mira me estaba dando ahí madrazos y me dio un cuchillazo y luego me dio el otro no güey soy una piedra soy una piedra no sé por qué me dieron la guadaña no lo sé no sé si fue porque hice muchas kills o porque quedé yo de último superviviente no sé qué pedo así que voy a ver si juego otra partida para ver si no se hace tan largo este gameplay busco otra partida y vamos a ver qué pedo ok, sobreviviente soy sobreviviente otra vez estamos aquí pero ahora cambió el mapa estamos en el mapa de Summit y no sé dónde diablos ir no sé cuál sería la mejor zona para evitar conflicto con el no muerto así que yo creo uy ya son dos zombies así que no queremos eso yo creo que la mejor zona sería allá al fondo que nada más hay dos dos zonas de la cual pueden venir los zombies así que yo me quedaría aquí pondría una mina de este lado y pues a esperar a esperar vamos a ver si la guadaña me la dan por hacer muchas kills o me la dan por por quedar de último y cambié les digo no sé si ya les comenté cambié de escudo a torreta porque yo creo que la torreta viene mejor que el escudo así que vamos a ver qué pedo mi duda es si esta mina no la detonan y yo pongo otra mina se quita la mina muy buena pregunta muy buena pregunta pero bueno la modalidad está bastante bien es entretenida la primera partida que me eché fue un poco aburrida como ahorita que no hay nada de acción porque son cuatro no muertos apenas pero está o sea es entretenida la cuestión está en agarrarle el truquillo en escoger la mejor zona y por ejemplo a ver aquí ya tengo otra mina la voy a colocar aquí pero ahora ya que la coloqué tengo mi duda si esta desaparece no no desaparece perfecto perfecto ojito con ese dato las minas no desaparecen así que podemos tirar minas a diestra y siniestra todo este pinche espacio que está aquí wey lo ven blanco ahorita después lo van a ver gris va a estar minado completamente wey este compañero y yo vamos a sobrevivir somos los dioses voy a poner además aquí mi graffiti demostrando que soy el dios ahí está hey compañero ve mi graffiti por favor uy 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 acabo de ver un zombie acabo de ver un zombie y se murió acabo de ver un zombie otra mina por ahí acabo de ver un zombie tú y yo vamos a sobrevivir camarada te lo digo te lo digo voy a poner mi graffiti aquí porque ahí no lo ve el compañero hey hey mi graffiti velo por favor mi graffiti voy a salir de aquí de mi campo uy voy a salir de mi campo minado tantito voy a explorar no me quiero no me quiero rifar tanto no me quiero morir voy a salir tantito y regreso estoy en zona segura ahora vuelvo a salir me da con mi zona de nariz y bastante bien bastante bien no me quiero aventurar más allá uy 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 ¿dónde está? uy dios dios que miedo o sea cuando los ves te da un miedo increíble ahí camuflash mi mina camuflash me subo aquí uy ahí viene guau que pedo wey me acuchilló y no lo vi me acuchilló y no lo vi me toca ser zombie no hay pedo me toca ser zombie ya le toca con guadaña a este perro mi mina desaparece las que puse creo que si desaparecen si creo que desaparecen hola jajajaja ay dios mío lo agarré por la espalda wey lo agarré por la espalda bastante fácil la verdad uy ojito con las manos wey las manos las tengo como con no sé con moco de gorila wey para los que sean de México ubican el moco de gorila wey es un gel que tiene ese pinche esa textura wey tengo moco de gorila en las manos está bastante bien entretenida la modalidad ojo claro que si es entretenida pero no sé o sea los primeros dos minutos es muy muy aguada muy aguada la partida muy muy aburrida ya empieza a ver show empieza a ver así como como rollo chingón ya después de que son seis zombies ya que después de que son seis personas con taqueadas pero la modalidad está bien sabes le da variedad al juego y se agradece bastante que metan cositas así no queda MVP que den el puesto número seis creo pero pues nada la modalidad está bien jueguenla es entretenida así que pues nada panteras yo con esto me despido espero que les haya gustado el gameplay que les haya gustado el video y bueno suscríbanse no está de más que los invita a que se suscriban y yo con esto me despido así que nos vemos en el próximo gameplay hasta la próxima bye bye y